y claro que a mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez de parte central ahora como pueden ver acá va a salir un nuevo evento miren acá acá va a salir un nuevo evento y ese evento tiene un dado contiene un dado se llama t-rex miren ahí el dado ustedes van a ver el dado me gustó el me gustó el dado bonito o sea yo ya grabé el vídeo lo estoy auto grabando porque lo grabé después que lo termine me di cuenta de que no lo grabé con audio entonces tengo que grabarlo con audio ok miren lo que acá me puse yo lo que el tablero de desierto para combinar para combinar los dados ya que yo utilizo lo que es el tablero de tomate la tomatera creo que sí que se llama puso ese tablero y quise ponerme ese por lo menos yo ese tablero yo creo que yo lo compré y nunca lo utilice solamente lo compré por comprarlo así salimos y comenzamos con un 6-1 el brother está utilizando lo que es bumping dado bumping vamos allá vamos allá salí de primero ok 3 para él 6-2 doble 6 de una vez 5-4 comenzamos bien comenzamos bien 4-1 para él 6-2 para mí vamos adelantando vamos tras el punto ¿saben? 3 es el punto ahí comenzamos lo que es los números bajitos ok si hay 1 para él doble 6 para mí ok tengo que ver cómo me apodero del punto vamos allá vamos allá 5-3 para él 5-1 para mí ok dale juega 5-2 para él 6-2 para mí tengo que ver ok ya como él tiene más ventaja que yo porque él tiene toda la ficha afuera yo no yo tengo que buscar cómo adelantar ahora porque la ventaja que él tiene es que él tiene más ficha que yo la ventaja que yo tengo es que yo tengo ficha adelantada y él no ok ahí me comenzaron los números bajitos vamos allá vamos allá 6-4 para él ok me dio un 6 número bajito ahí comenzaron a dar mi número bajito comenzaron bien pero terminaron mal lo dado doble 3 para él doble 2 ok doble 6 ahí le di en 3 dobles 6-1 ok vamos adelantando doble 6 otra vez 4-1 doble 6 otra vez así que Bumper le dio más doble a él 5-3 ok recuerden que yo lo estoy autograbando ya que lo grabé sin audio no me fijé cuando tenía audio ok aquí él me quería lo que era me cogió el punto no verdad quería bloquear no verdad agarro el punto acá y quería adelantar esta ficha para poder me bloquear pero Parchi le dio ese doble 5 entonces después Parchi le dio otra ficha y él no sabía que mover miren la ley él no sabía ya con qué da los 4 porque como quiera estaba en peligro ok ahí fue que Parchi me dio la salvación miren la ley miren la ley 4-3 pam bloqueado ya cuando tú te hacen ese bloqueo ya dilo que ya tú estás perdido y más que el dado te haces un bonus para tu jugar sin bloqueo perdón para tu jugar con bloqueo si tú eres de esos que usan bloqueo así ya que no dan mucho doble pero dan números bien así un número como que casi pala así se sirven bien para todo ese bloqueo 5-2 para él miren me quiere agarrar el punto ok aquí yo vuelvo y bloqueo otra vez no puedo dejar que me mate ahora ahí ahí él me quiere matar ahí le dan un 3-1 ok yo tengo que aprovechar y adelantar que no me bloquee ok entonces yo bloquee a 4 y doy 6 con la que está abajo ahí si él me mata a 2 se pone en peligro porque él va a salir del punto y ese punto es su salvación él no debe matarme pero como él no me escuchó pan vino y me mató mirenlo ahí me mató y ahí fue que él cometió otro error al matarme porque él no debió matarme cambió eso porque eso es muy bajito no puede dejar que me mate otra vez entonces mi objetivo ahora es cruzar esa ficha hacia el otro lado que si él me va a bloquear que me bloquee una sola ficha nada más y ahí parche no le dio un número bueno y él vino y subió y ahí fue otro error que él cometió a subir esa ficha que él no debió subir ya mirenla y ahí él dañó el juego totalmente totalmente él me dio la partida a mí cuando él hizo eso a él subió esta ficha acá miren subió esta ficha acá y ahí lo que él hizo fue que me dio la partida a mí él estaba como quien dice era moviendo fichas yo no no puedo matar porque si lo mato él obligatoriamente él tiene paso con eta puede salir a matarme o caerme atrás con esa ficha entonces mi objetivo es adelantar y que él ya sobrepase de ese lado ok tengo que seguir adelantando normal doble 2 cojo eso doble bajito me da van a mí 4-2 no yo quiero un 2 para seguir bloqueando ahí para amenazarlo con otra ficha que por si me dan otro doble o algo así yo lo puedo matar por si lo bloqueo adelante me va a quedar difícil ok 6-4 aquí vuelvo y hago eso para ver si él adelanta un poco que no esté muy cerca de su casa ok me dan otro doble 2 vuelvo y bloqueo pero no me puedo quitar de este punto acá porque si me quito de ese punto el pan coge el punto y mueve esta ficha nada más entonces no puedo quitar de ese punto tengo que mantenerme en este punto ya que es clásico y él no puede coger el punto ok ya que tengo que matarlo obligado porque no puedo quitarme del punto y él el error también otro error que cometió que él le vio adelantar esta ficha más no déjala ahí ok hay media en el 4 entonces si mato puede ser que salga con 5-3 pero bueno sin sacrificio no hay victoria vamos allá cogemos el punto ahí ok no salió ahí le comenzó a parche quitarle la partida completamente ok parche me dio un número muy bajito y yo cambio eso ahora sí tengo que entrar proceder a entrar porque tengo que alejarme lo más de su casa alejarme lejísimo tengo que ponerme en su casa porque ustedes saben cómo es parche de tramposo después viene parche y pam viéndeme que está la partida ok ya yo cojo y adelanto esto da un número como no sé como que muy bajito a veces comienzan bien pero terminan mal está un número muy bajo ok 4-2 otra vez da mucho 4 doble 6 ahí yo me asusté ahí yo dije ya lo perdí 5-2 ahora miren y ahí como miren miren como parche comenzó casi a quitarme la partida casi como quien dice como quien dice oiganme eso era como para que yo pierda que me hizo eso ok entonces vamos a hacerlo así y adelantar ya que él tiene por lo menos tiene la ventaja que él tiene que él tiene más paso que yo mirenlo ahí yo no yo tengo toda la mía regada como quien dice ok entonces ya yo tengo que proceder a entrar mirenlo ahí ya él tiene una ficha ya te ven como él comenzó ok ok vamos a dar 5 para entrar a 7 con 10 a ver yo creo que eso fue lo que yo decía que yo lo estoy autograbando recuerden no no recuerdo bien lo que yo hice en alguna parte ok ah no no ahí fue que yo dejé el automático ok el automático de pendejo lo dio todo justamente cuando yo llegué ya el automático hubiera jugado ok ahí me di en el 7 entro con el 7 pan dale 6 y 2 para él necesito un 6 ahí me lo di en el 6 pan estoy a 8 estoy a 8 él está 2 cambio eso a ver si me dan un 8 doble 5 en busca de un 8 en un 3 perdón sigo cambiando un 3 ahí está pum te ven los dados son buenos y a la vez son medio malos no les sé si